Alrededor de 100 turistas permanecen hoy en la provincia oriental de Granma, hospedados en las distintas modalidades de alojamiento. Los mismos se encuentran hospedados, unos en el Hotel Sierra Maestra, en el Hotel Royalton y en el Hotel Niquero, y el resto están concentrados en casas de renta en la ciudad de Manzanillo y en la ciudad de Bayamo. A partir de las indicaciones dadas por el primer ministro ayer en la mesa redonda, queda claro que a partir de hoy los turistas extranjeros no pueden salir de los hoteles ni de las casas de renta, porque donde están pernotando se encuentran en cuarentena, es decir, que ningún extranjero puede estar circulando por las calles. Los turistas alojados en casas de renta cuentan con las medidas de control previstas en los protocolos de salud para casos de este tipo. Los turistas que están en las casas de renta tienen también el control sanitario, se les hace la pesquisa y los compañeros de salud están monitoreando el estado de salud de los mismos. Y en el caso de los hoteles tenemos que decir que los servicios médicos están activados las 24 horas. En cada instalación hotelera se cuenta con un médico y se encuentra también con enfermera y con las condiciones creadas allí para atender a todos los clientes que entran y salen del hotel. Tras las indicaciones dadas en el país, en Granma también se implementan las medidas necesarias para proteger a la población. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.